Vicky, repita por favor. I am going to the airport. I am going to the airport. 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 No, no, no. No. A-R is air. Air. Repita. ¿Cómo? Air. Air port. Air port. Air port. Repitimos, por favor. Air port. Repitimos, por favor. Where are you going? Where are you going? Where are you going? To the airport. I am... Completa, completa oración, por favor. I am... Going... 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 Al aeropuerto. De... To... 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 Airport. To the airport. To the airport. To the airport. Si me puedes pronunciar bien la pronunciación del... Air... Port. Air port. Air port tiene solo dos sílabas, por favor. Air... Aire... Port... Port... Puerto. Airport. Airport. Uh-huh. Entonces, repita, por favor. Where are you going? Where are you going? Uh-huh. Going. Going. Uh-huh. Going. 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 Uh-huh. Y respuesta. I am... I am... Going... 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 The... To the airport. To the airport. Uh-huh. So, yeah. Uh-huh. Lo que pasa es que estoy... Unh... Uasi'. Y träumen... Do delругое. I lo que pasa es que el...